Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Estamos ya en la recta final de esta semana dedicada al análisis de la Guerra de la Chispa, la nueva colección de Magic Y bueno, hoy vamos a ver el color verde como estáis viendo en pantalla Mañana será el último día en el cual veremos doradas e incoloras, ¿vale? Va a ser un poquito más largo de lo normal porque son algunas cartas más Más o menos son unas 50 cartas cada color, más o menos aproximadamente, 40 cartas creo que son cada color Y luego son unas 60 o 65 en total las doradas, incoloras, artefactos, tierras, etc, etc Así que bueno, mañana el día grande con el cual concluimos esta semana de análisis Y nada, vamos a ver qué es lo que nos depara el color verde Ayer vimos el color rojo que al final me dejó muy buen sabor de boca el color rojo, realmente muy bueno, muy interesante Vamos a ver el color verde Y comentamos todas las cartas, ya sabéis, construido y limitado Y en la descripción del vídeo os dejo un enlace a la colección completa de cartas Para que las podáis ver en la página oficial de Wizards of the Coast y podáis disfrutarlas tranquilamente Incluso las podéis cambiar de idioma, etc, etc En la parte de abajo del todo de la página se puede cambiar de idioma Bueno, vamos a ello Herbívoro Arborio Por uno verde es un 0-3, alcance O sea, puede bloquear que otras doradoras Que cuando entra al campo de batalla puedes poner en el campo de batalla girada una carta de tierra de tu mano Es una carta relativamente interesante No es muy buena Pero si tu mazo requiere acelerarse un poquito y llevas muchas tierras Y quieres jugar criaturas de coste alto El limitado, además bloquea bien Porque aguanta 3, o sea, para los bloqueos te vale Entonces es una buena criatura para aguantar el principio de la partida Si tu mazo es un poco de criaturas altas De coste alto, mejor dicho Es bastante idónea, ¿no? Para un mazo de, así digamos, de criaturas grandes delimitado, ¿no? Construido Construido, pues no creo que se juega Tenemos, no creo que se juega Hay opciones, yo creo, mejores para buscar tierras A acelerarnos tierras o lo que sea Porque además la tierra la pone desde la mano O sea, esta carta es un poco muerta, digamos En partida avanzada Porque normalmente ya no vas a tener tierras en mano, ¿no? No me gusta mucho para construido Para limitado, muy circunstancial A jugaría en mazos muy específicos Así que esto, si lo jugáis en un draft Picadlo de coste, o sea, de pick muy alto, ¿no? De 13 o 14 o 15, yo que sé No es buena la carta, ni construido ni limitado Pero entiendo que algún mazo delimitado quiera jugarla Bueno, y llegamos al primer Plainswalker Plainswalker infrecuente Arlene, la voz de la manada Por 6, entra con 7 contadores de realidad Es infrecuente, ¿vale? Entonces son un poquito peores que los Plainswalkers usuales, ¿no? Son muchos contadores de realidad Pero también es mucho el coste Dice que cada criatura que controlas Que sea un lobo o un licántropo Entra al campo de batalla Con un contador más uno, más uno adicional sobre ella Lo cual no está mal Porque, fijaos, el bicho justo que tienes aquí a continuación Es un lobo, ¿no? Bueno, por menos 2 crea una ficha de criatura Lobo, verde, 2-2 Que no es 2-2 Por su propia habilidad estática Va a ser un 3-3 automáticamente O sea, digamos que Arlene Por sí misma Va a poner 3-3s en juego Lo cual no está tan mal, ¿vale? No creo que sea jugable Construido por el coste altísimo Y esto de... No, construido no Y el limitado Me lo pensaría bastante Antes de jugar un Plainswalker de este estilo Porque es posible que Un coste 6 Lo que estáis haciendo Sea poner un 3-3 Y ya está ¿No? Entonces por un coste 6 Pero es cierto que no es mala del todo ¿Vale? O sea, yo en algún mazo de... Delimitado la jugaría Pero si me das a elegir Entre esto Por coste 6 O un 6-6 arrolla por 6 Seguramente elegiría antes El 6-6 arrolla por 6 Antes que esto ¿Vale? No es mala del todo El limitado se puede jugar De relleno para el mazo no está mal ¿Vale? Si no llevas demasiados costes altos Pues este puede ser uno de tus costes altos Perfecto Y en construido Pues obviamente es injugable Es uno de estos Plainswalkers Que es un construido demasiado caro Para luego el impacto Que tiene en la partida Que la estática Tiene impacto 0 en la partida Solamente hace que tus lobos O licantropos Sean más fuertes Cuando los juegues Y pone unos tokencillos Esos dos Pone 3 como máximo ¿No? Antes de quedarse ya Sin contrarles de altas suficientes Bueno Loba de Arlin Por 3 es un 3-2 Bueno De estadísticas no está mal Para el limitado De relleno ilimitado Pero la habilidad dice Que no puede ser bloqueada Porque aturas con fuerza E2 o menos No lo hace mucho mejor la habilidad Porque el limitado El problema de esta criatura Son las criaturas Que son más grandes que ella ¿No? Así que bueno El limitado es una criaturilla De relleno Y en construido no es jugable Así que nada No llama demasiado la atención Despertar de Vitugazi Por 5 instantáneo Es raro Vale Un instantáneo por 5 Y raro ya huele a Que puede ser algo gordo Dice Pon Sí, y lo es Pon 9 contadores 9 Más 1 Más 1 Sobre la criatura No, sobre la tierra Objetivo que controlas Se convierte en una criatura legendaria Elemental 0-0 Con la habilidad de prisa Llamada Vitugazi Sigue siendo una tierra Ojo a esta carta Es que pone un 9-9 Convierte una de tus tierras En un 9-9 Y además al ser instantáneo Puedo jugar esto a final del turno O sea, a final del turno Te pongo un 9-9 Pum Te pego en mi fase principal En cualquier caso A esa criatura le da prisa O sea, es decir Si tengo 6 tierras Giro 5 Y la sexta tierra La convierto en un 9-9 Que puede pegar automáticamente Aunque la haya jugado este turno No es muy importante Porque normalmente como tienes Cuando tienes un montón de tierras Pues simplemente eliges La que no tenga mareo Por cierto, una cosa Importante de Magic Es que todos los permanentes Poseen mareo de invocación ¿Vale? Pero solo afecta A las criaturas ¿Vale? Entonces cuando esa tierra Se convierte en criatura El mareo de invocación La afectaría si la has jugado Ese mismo turno Pero como digo Si tienes 5, 6, 7 tierras Simplemente eliges Una de las tierras Que tenías ya de turnos previos ¿No? Una carta interesante El limitado es muy buena El limitado Esto va a ganar muchas partidas Lógicamente Y en construido En construido depende ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es un 9-9 Y diréis Oh, que 9-9 es mucho Sí, sí Pero es que por 5 Tenemos un 10-10 El dinosaurio ese de M19 ¿No? El del anuncio de De Dani Trejo Que quería jugarlo a toda costa El dinosaurio que por 5 Es un 10-10 Este toque Esto es un poquito mejor ¿Vale? Me da igual Ya puestos Ya me da igual que sea 8-8 9-9 10-10 11-11 ¿Vale? Más o menos el impacto Va a ser el mismo Dado que ni arrolla Ni hace nada Esto al menos tiene la ventaja De jugarse como instantáneo Así que creo que es un poquito mejor Que el dinosaurio El que estamos mencionando Que además costaba 5 verdes Es que era injugable Fuera de una mono verde Y esto en cambio Pues es 3-5-2 verdes Así que esta carta Tiene posibilidades De jugarse en construido No me sorprenderá Verla en algún mazo Agro, midrange Por ejemplo En las grul No me importaría Jugar esto a velocidad instantánea Además contra las esper de control El hecho de poder jugar Esto a velocidad instantánea Pues puede ser Puede ser relevante ¿No? Limitado muy bueno Y en construido Estoy casi seguro De que lo podremos jugar ¿Vale? Bueno Unir fuerzas por 3 Instantáneo Común Hasta 2 criaturas Objetivo Que controlas tú Hacen una cantidad de daño Cada una Igual a su fuerza A otra Que a tu objetivo ¿Vale? Un efecto tipo de estos De mordisco ¿No? De luchar Digamos Pero no es luchar Porque solo hacen daño Tus criaturas a la otra Está bastante bien Para limitado Muy buena Para limitado Esto son 4 estrellas Es muy buena Para construido No es jugable Porque requiere Bueno, no es que requiera nada Es que cuesta 3 Si hay cosas mejores Incluso en verde Yo creo que hay Hechizos de este estilo Mejores que este ¿No? Así que yo creo Para construido No hay cosas mejores Pero para limitado Para limitado Bastante buena De hecho permite Que dos criaturas Pecañas tuyas Puedan matar Una criatura grande Del oponente Cosa que antes Con otros hechizos De este estilo No ocurría Bueno, en limitado Bastante bueno, en limitado Y en construido No creo que se llegue a jugar Porque las hay similares Mejores que esta Y de hecho Tampoco es que sean Muy jugables las otras ¿No? Bueno Titán floreciente Por 4 es un 4-4 Es común Y dice que cuando entra Al campo de batalla Prolifera ¿Vale? Chachi O sea Estadísticas muy buenas Por 4 un 4-4 Está muy bien Está en la media Un pelín por encima de la media Incluso Buena carta digamos Como criatura de relleno ¿No? Pero si además tu mazo Lleva Lleva cartas con contadores Esos contadores Van a ser mejores Gracias a esta carta ¿Vale? Porque vas a poder Proliferarlos ¿No? Vale, Chachi Una carta que seguro Jugaré en cualquier mazo verde O sea Me extrañaría muchísimo Que esto se quedase fuera De un mazo verde Incluso sin llevar contadores Es una buena carta De relleno ¿No? De criaturas medias ¿No? Para construido Obviamente pues no pasa el corte Porque por 4 un 4-4 Por mucho que prolifere No es nada Entonces en construido no Pero para limitado Guay Vínculo de florecimiento Por 2 Es un conjuro Es infrecuente Y dice Mira las 3 primeras cartas De tu biblioteca Puedes mostrar una carta De permanente Cualquier permanente Tierra, criatura Prince Walker Lo que sea Que se encuentre entre ellas Y ponerla En tu mano Y pones el resto En el fondo de la biblioteca En cualquier orden Y ganas 3 vidas Vale Es una carta normalita Pero que Que ganas 3 vidas Entonces Los mazos de control Quieren ganar esas vidillas No les viene mal Buscas una tierra O sea Por ejemplo A ver En un mazo de control Puedes buscarte una tierra Que necesites Elegir un Prince Walker Que necesites Digamos Te da un poquito De selección Poquito Porque son solamente 3 cartas Y precisamente Los mazos de control No llevan demasiados permanentes Y puedes fallar O sea Puede que no piques nada O sea Que te salgan 3 instantáneos O 3 conjuros O algo Entonces no consigas Coger ninguna carta Pero yo creo que Hay varios mazos de control Que podrían querer esta carta No la veo enjugable Enlimitado Enlimitado La veo pero enlimitado Enlimitado Muchas veces Es perder un turno Perder el turno 2 Cuando es mejor Poner una criatura en juego Que esto Y las 3 vidas No son muy relevantes En construido Hay ciertos mazos Como digo de control Habiendo la cantidad De monos rojas que hay Que esta carta Les puede venir bien Así que Enlimitado Yo no la jugaría en general Y en construido En construido Es posible que la veamos Una carta interesante Al menos Y parece una tontería Pero ganas 3 vidillas Que se van a agradecer Cultivador Centauro Por 4 es un 2-4 Que cuando entra en juego Ganas 3 vidas Y da maná De cualquier color Una buena carta Para limitado Por 4 es un 2-4 No es que sea una maravilla En cuanto a estadísticas Ganas 3 vidillas Tampoco es muy importante En limitado No es que sea inútil Pero vale poco Digamos en general Y da maná Así que una buena carta Para limitado Y para construido Obviamente no pasa el corte Por 4 es un 2-4 Que aunque ganes 3 vidas Y aunque de maná Luego no tiene una Más relevancia que eso Entonces no No es una carta Que vayas a haber construido Troll desafiante Por 5 es un 6-5 Mira ya solo por eso Casi seguro Que en limitado Se va a hacer un hueco Cada criatura que controlas Con fuerza de 4 más O sea Se incluye a sí misma Porque ella misma Tiene fuerza 6 No puede ser bloqueada Por más de una criatura O sea Es difícil de bloquear Es bastante interesante En limitado Seguro que cualquier mazo verde Va a querer jugar esta criatura Con total seguridad En cambio En construido Pues no es jugable Porque por 5 es un 6-5 Pero muere ante cualquier tipo De remóval Tarda un turno en atacar Hay mil cosas mejores Que esto Por coste 5 Para empezar Los dioses son mejores Que esto De hecho ahora El dios está aquí Ya el Ronas Ahora lo vamos a comentar Coraje en la crisis Por 3 es un conjuro Es común Que dice que Pone un contador Más uno más uno Sobre la criatura objetivo Y luego además Proliferas Una carta Es conjuro Si llegas en instantáneo Sería una burrada O sea Digamos que básicamente Esta por sí misma Ya pone dos contadores Más uno más uno En una criatura Yo la jugaría Casi seguro Pero la jugaría En mazos Que tengan más contadores O sea Es decir Por sí misma Si más cartas Con contadores Creo que no es suficiente Pero Si en mi mazo Tengo más cosas Que se benefician De tener contadores Pues genial Por ejemplo Plainswalkers Y como todos los mazos Van a llegar Plainswalkers Casi seguro Que vas a querer jugar esto Así que es una carta Que para construido Pues igual Para construido Creo que hay cosas mejores De proliferar que esto Así que no la vamos a ver En construido Casi seguro que no Y para limitado Bueno Es bastante habitual Que la veamos En los mazos Es común No la piquéis alto Espera al pick 10 o 12 Pero a partir de ese punto Yo creo que se puede Coger tranquilamente Sabio de la evolución Por 3 es un 3-2 Bueno Estadísticas de relleno Delimitado Vamos a ver Qué es lo que hace Siempre que una tierra Entra al campo de batalla Bajo tu control Proliferas Wow Esto lo vas a querer jugar Prácticamente en cualquier Mazo verde Como criatura de relleno Por 3 es un 3-2 Bueno Relleno No es bueno Pero Ya lo que acabo de comentar A poco que tengas algo Con contadores Vas a querer jugar Esta carta Sí o sí Cada vez que jugas tierra Proliferas Es bastante ¿Vale? Para construido Bueno No creo que se vaya a jugar En construido O sea No creo que haya un mazo De proliferar En construido Que la requiera Porque luego El por 3 es un 3-2 Que no hace nada especial ¿Vale? Es elfo Lo cual no está mal Pero vamos Una carta de relleno En general ¿Vale? En construido No la vais a ver jugar Nunca seguramente Y el limitado Bueno Si el mazo lo requiere La jugarás Y si no tienes nada Con contadores Sencillamente Que posiblemente Se quede fuera del mazo Vale Llegamos al final verde Final de devastación Ya sabéis que hay un final En cada uno de los colores Que es un ciclo de cartas Son todas míticas Y cuestan X y dos colores Pues la verde dice Busca en tu biblioteca Y o cementerio Una carta de criatura Con coste de mana Convertido de X o menos Y la pone en el campo de batalla Bueno O sea Es una especie de tutor Que pone directamente En juego la criatura En un mazo Con muchos tipos De criatura distintos O sea Como balas de plata ¿No? Por ejemplo Una criatura específica Para cada tipo De emparejamiento Bueno Pues final de devastación No está mal Lo que pasa es que Hace que cueste Dos verdes extras ¿No? Entonces bueno La hace un poquito limitada Yo creo que eso No es razón suficiente Para que la quieras jugar En ningún mazo Su habilidad básica ¿Vale? Pero si consigues que X Sea 10 o más Es que si tienes 12 de mana Estás ya en disposición De ganar la partida Con hechizos muy gordos Ya sea el final verde O cualquier otro final O cualquier otra carta Pero bueno Si pagas X Igual a 10 o más En ese caso Las criaturas que controlas Obtienen más X Y ganan habilidad de prisa Hasta el final del turno Espérate un segundo A ver Vale Sí O sea es decir Haces la primera parte Te buscas dicha carta Y luego Esa criatura La pones en juego De coste 10 o menos O bueno Del coste X o menos Mejor dicho Y luego todas tus criaturas Ganan más X Más X Prisa Hasta el final del turno O sea que probablemente Ganes en ese mismo turno Porque si has pagado 12 de mana Has buscado una criatura De coste 10 o menos Vas a verte buscar algo muy gordo Le das más X Más X Atacando con prisa O sea probablemente ganes En ese momento ¿Vale? O sea Sí La carta a partir de 12 de mana Cuando X es igual a 10 o más Está muy bien Es muy bruta Pero yo creo que por sí misma No va a encontrar un mazo En construido Yo creo que esto para construido No se acabará jugando Porque creo que hay cosas mejores De costes grandes ¿No? Para Además es que requiere eso Requiere que tu mazo Sea de criaturas ¿No? Bueno Y para limitado Para limitado Si es buena Porque generalmente El limitado Bueno es buena Si tienes alguna criatura Específicamente buena En tu mazo Y dices Genial La quiero buscar Con el final de devastación Y poder ponerla en juego ¿Vale? Entonces para limitado Es circunstancial Va a depender de las criaturas Que tienes Si todas tus criaturas Son normales No hay ninguna criatura Que sea súper Sobresaliente Si tienes un Ronas Vas a querer jugar El final de devastación Pero vamos No te va a ocurrir Que tengas dos míticas Así en tu mazo ¿Vale? O sea que Es una cosa demasiado Demasiada rebuscada No me metería Final de devastación Por ejemplo Para buscarme este troll Es lo que quiero decir Así que no No creo que la Vayamos jugar en construido Sinceramente Y el limitado Seguramente En la mayoría de los mazos No la jugaríamos tampoco Así que bueno Seguramente sea el peor final De todos Según para mi gusto Es cierto que Todos los finales Cuando pagas x igual a 10 A más ganas Eso es cierto Pero eso ocurre con todos Entonces de por sí Sin llegar a 10 X igual a 10 Creo que es el peor Bueno Aterrizaje forzado Por 2 Es un instantáneo Que pone la criatura objetivo Con habilidad de volar En el fondo de la erotica De su propietario Muy buena carta El limitado No sé cómo será el formato limitado Porque aún no lo hemos jugado Pero si hay muchas criaturas voladoras Esto podría incluso de base Si no Es una excelente carta de banquillo Para el limitado ¿Vale? Siempre picada alguna de estas Al final De los sobres del draft Para tenerla de banquillo dispuesta Y en construido incluso Incluso puede ser jugable En construido ¿Vale? Es que es bastante buena Dado que ni destruye Ni exilia Es que la ponen en el botón En la parte de abajo de la erotica Es la mejor opción El mejor remoto es ese Prácticamente ¿No? Así que bueno Es una carta bastante chula Que veremos en limitado Sobre todo en banquillos Y que veremos en construido Probablemente también en banquillos ¿No? Vale El mítico jam growth El crecimiento gigante Que vuelve a ser reeditado En esta colección Por no verde instantáneo Más 3 más 3 Bueno una carta Que jugaríamos en el limitado Pues casi en cualquier mazo Que lleve verde Es un buen truco de combate En relación coste Y fuerza y resistencia Que da Es de lo mejor que hay Te puedes encontrar Por no decir lo mejor Básicamente Y en construido Pues de vez en cuando se juega Cuando hay un mazo Stumpy Un mazo de criaturas Que te viene viendo Parlas y etc El crecimiento gigante Pues entra en acción Así que es una carta Que el limitado Vais a ver mucho Porque es común Y que en construido Es posible Que también veamos En algún mazo Que la requiera Eso ya dependerá De cómo esté el metajuego Bueno Ronas Dios eterno Ya sabéis que también Hay un ciclo de dioses Uno por cada color En el color verde Tenemos a Ronas Son míticos Todos ellos Y este por 5 Es un 5-5 Con toque mortal Lo que digo siempre El limitado Solo por estas stats Pues ya lo vas a jugar Por 5-5-5 Toque mortal Es cierto que el toque mortal Es un poco innecesario Porque Luis ya pega 5 O sea ya va a matar Casi cualquier cosa A la que se enfrente Pero bueno Toque mortal Vamos a ver Qué habilidad tiene Para ver si es realmente Buena en construido Porque así En construido no es buena En construido es insuficiente Por 5-5-5 Toque mortal No es nada Dice que cuando Entra al campo de batalla Duplica la fuerza De cada otra criatura Que controlas Hasta el final del turno Esas criaturas Ganan la habilidad De vigilancia Hasta el final del turno Vamos a ver El limitado El limitado es muy bueno O sea el limitado es Posiblemente juegas este bicho Y a lo mejor ganas la partida De ese turno Si tienes 3 o 4 Que tienes en juego ¿Vale? Cuando juegas Ronas El limitado es brutal En construido La mono verde Stumpy Por ejemplo O una grul Querría jugar el Ronas A lo mejor una copia Sí Podría ser Bueno luego como todos Una o dos copias A lo mejor ¿Vale? No es especialmente bueno Porque depende de que Tengas criaturas en juego ¿No? Y que no te maten Esas criaturas O el Ronas O lo que sea Y luego como todos los dioses Cuando muere o es exiliado Lo pones el tercero Por el top de la biblioteca ¿No? Bueno tenemos aquí Así que yo creo que No se va a jugar en construido Creo que hay cosas mejores Que esto en construido Y el limitado Si el limitado es una bomba Es un 5 estrellas El limitado obviamente Yang Yang Wu Escultor natural Uno de los planeswalkers chinos ¿No? Que salieron en esa edición china Que salió el verano pasado Por 3 Es un planeswalker infrecuente El primer planeswalker infrecuente que vemos Bueno el primer planeswalker Que vemos verde ¿No? No hemos visto ningún Ah si no Ya lo he visto otro al principio Cierto, cierto, cierto Se me voy a olvidar Bueno entonces Segundo planeswalker infrecuente que vemos Que entra solo con 3 contadores de lealtad Por 3 de mana Y dice que cada criatura que controlas Con un contador más uno más uno Sobre ella Tiene la habilidad de agregar un mana De cualquier color Hemos visto ya varias criaturas Que entran con contadores más uno más uno O hechizos que pueden poner contadores más uno más uno Etcétera, etcétera Así que no está mal Y el de por sí Quitándose un contador de lealtad Pon un contador más uno más uno Sobre una criatura objetivo Cualquier criatura objetivo ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver Esto es bueno o esto es malo Básicamente por 3 Pones 3 contadores más uno más uno Repartidos como quieras Con la habilidad de proliferar Se vuelve bastante interesante No es malo Yo creo que en casi cualquier mazo delimitado Sí, el limitado Yo creo que en cualquier mazo En cualquier mazo delimitado Con verde querría jugar el yang yang O este a poquito Que tenga una mínima sinergia con algo Ya es bastante interesante ¿No? En construido Nada, en construido no es jugable Yo creo Yo creo que en construido no es jugable ni con proliferar Ni con criaturas que ganen cosas al contador más uno más uno Es cierto que hay ciertas criaturas Como el guardián de la cámara de crecimiento O el druida este que da maná ¿No? Que con contadores más uno más uno Se vuelven más interesantes Pero no sé si es razón suficiente para jugar el yang yang oeste En un mazo de estándar O de construido en general ¿No? Así que para el limitado está bastante bien Para el construido yo creo que no lo vamos a ver jugar Creo A ver si luego me equivoco ¿No? Vale Lancero Crawl Por 3 es un 2-2 con toque mortal Bueno también esto En casi todas las colecciones tenemos una criatura Igual que esta Por 3 es un 2-2 con toque mortal Así que bueno Para el limitado Es una carta de relleno No es especialmente buena Pero tampoco es mala del todo Es una carta que se puede jugar en limitado En construido pues no Es injugable porque esto básicamente no hace nada Imagínate contra una expert de control Y tú jugando un lancer o Crawl Bueno Domador de crunch Por 2 es un 2-1 que arrolla De poco sirve arrollar cuando pega 2 Y aguanta 1 Pero bueno Vamos a ver que dice Que siempre que una criatura con fuerza de 4 más Entre el campo de batalla Bajo tu control Le pones un contador Más uno más uno Sobre el domador de crunch Vale Es una criatura de relleno Vale Para la curva de coste 2 Pero que en el mazo adecuado Se puede ir a 3-2 4-3 Con un yang yangu de estos Se hace más interesante Con cosas con proliferar Etcétera Así que bueno Es una carta de relleno Con potencial a ser mejor De lo que parece a priori Vale Así que bueno Interesante La jugaría casi seguro En cualquier mazo verde Cualquier mazo verde A poquito que tengas Y en verde casi siempre Vas a tener criaturas Que peguen 4 o más Así que genial Buena carta Interesante al menos Para construir obviamente Pues no Este tipo de cosas Son cartas de limitado Por 4 Mogu Compañero leal Por 4 es un 3-3 Vigilancia Arroya Bueno Estadísticas suficientes Para jugarlo en limitado Al menos de relleno Es una carta A tener en cuenta Vale Es infrecuente Y dice que si fueran a ponerse Uno o más contadores Más uno más uno Sobre el mogu Compañero leal En vez de eso Se ponen Esa misma cantidad De contadores Más uno más uno Más uno Sobre O sea Si le fueses a poner Un contador En lugar de uno Le pones dos Si se fuesen a poner dos Pones tres Bueno Pues un poco Lo que hemos comentado antes En un mazo Con la capacidad De poner contadores Esta criatura Gana enteros Así que bueno De por sí Es una criatura de relleno Que no me importaría Jugar en mi mazo Prácticamente en ningún mazo Te va a importar Jugar un 4 Un 3-3 por 4 Arroya Vigilancia Vale Pero es que además Tiene ese pequeño plus Bastante interesante esta carta Y casi seguro Que la vamos a jugar En cualquier mazo delimitado Obviamente en construido Pues nada Cuidado que es legendaria Vale Como es infrecuente El limitado Pocas copias Vas a ver de esta carta Por ahí New Horizons Nuevos horizontes Es una carta que es una reyección Es un aura Que está bien Que lo hemos visto jugar En construido y en limitado En sus respectivos formatos Así que seguramente Vuelve a ocurrir lo mismo Es un encantar tierra Vale Aura Un aura encantar tierra Común Que cuando entras en juego Pones un contador Más uno más uno Sobre una criatura que controlas Fijaos la cantidad De sinergias De contadores Más uno más uno Que estamos viendo En el verde Vale Así que en limitado La vas a querer jugar Casi seguro Para encontrar sinergia Con el resto de cartas Que estamos comentando De contadores Más uno más uno Y además Hace que esa tierra De dos manas Vale Así que es un acelerador De maná Para jugar tus hechizos Más caros Muy buena en limitado Muy buena en limitado Muy limitado siempre Que ha estado Se ha jugado Y el construido También está bastante bien Y este año En esta colección En concreto En limitado Tiene incluso más potencial Por el tema De la sinergia De los contadores Más uno más uno Bien Llegamos al Plainswalker Raro que por cierto Creo que el color verde No tiene ningún Plainswalker Mítico Lo mismo que le pasaba Al rojo ayer Que lo estaba criticando Que azul, blanco y negro Tienen Plainswalker Mítico Pero verde y rojo No tienen Plainswalker Míticos Les han tratado mal Siempre han sido Un poco maltratados El rojo y el verde Y se ven este tipo de cosas Bueno Tenemos a Nisa La que sacude el mundo Por 5 Entra con 5 contadores de altad Como digo Es rara ¿Vale? Y siempre que gires un bosque Para tener maná Agrega un verde adicional O sea Digamos que todos tus bosques Sean básicos O no sean básicos O sea Por ejemplo Un Terreno aplastador La tierra grul La roja verde Cuenta como bosque Y cuenta como montaña También daría un maná verde adicional ¿Vale? Al girarla Bueno Pues siempre que gires un bosque Para agregar maná Agrega un verde adicional ¿Vale? Bien Hace que tus manás Tus tierras den el doble Básicamente Tus tierras verdes den el doble Tus tierras con bosque Con tipo de tierra bosque ¿Vale? Con más uno Pon 3 contadores Más uno Más uno Sobre hasta una tierra objetivo Que no sea criatura Que controlas O sea Es decir Se puede poner sobre cero Tierras objetivo Es decir Si no quieres poner los contadores No es obligatorio que los pongas ¿Vale? Puedes activar la habilidad Poner el más uno Y no hacerlo ¿Vale? Eso es importante Bueno No es que sea muy importante Pero es relevante tenerlo en cuenta La enderezas Perfecto O sea Según jugas esta misa Con tus cinco tierras Jugas la misa Le pones 3 contadores Más uno Más uno La habilidad de vigilancia Y prisa Que sigue siendo una tierra Le han metido prisa A todo este tipo de habilidades De convertir tierras En criaturas Porque antiguamente no era así ¿Y qué pasaba? Que había peleas Entre los jugadores En serio En los torneos Porque No Que esa tierra Es la que has jugado este turno Y es la que has elegido Por tanto no puede atacar Porque la acabas de jugar Y entonces tiene marido de invocación No puede atacar No tiene prisa Etcétera Etcétera Y obviamente Cuando se hace eso Es por un error También los juegos online Magic Arena O en Magic Online ¿Qué ocurre? Que tú tienes un porrón de bosques Y en cuanto los has girado Ya no sabes cuál es el que has jugado Este turno Entonces a cuál le ponen los contados Entonces surgían problemas De ese estilo De justo Qué casualidad Tenía cinco bosques Y he jugado Lo de la habilidad de Nisa Sobre el bosque Que jugó este turno Tiene marido Y no puede atacar Es para ese tipo de cosas Por eso ya Desde hace un tiempo En todas las habilidades Que convierten tierras En criaturas Le ponen que ganan prisa Para evitar disputas En torneos presenciales Y para evitar problemas En la visualización Del Magic Online O del Magic Arena Vale No está mal Por cinco Place Walker Que entra con seis contadores De lealtad Enderezas una tierra Que se convierte en un 3-3 Que puede dar dos de maná O bien atacar Y con menos ocho Que es la definitiva Que llegas bastante rápido A ello Obtienes un emblema Con Vale Tiene emblema Que últimamente No se están viendo emblemas En los Place Walkers Las tierras que controlas Tienen la habilidad indestructible O sea Hacen indestructible Todas tus tierras Busca en tu biblioteca Cualquier cantidad de cartas De bosque Y pones en el campo de batalla Giradas Y luego Barajar tu biblioteca Vale O sea Te puedes buscar 10, 12, 15 Todos los bosques Que tengas en la biblioteca Y ponerlos en juego Girados Y además Todas esas tierras Se convierten en indestructibles La verdad es que la definitiva Tampoco es que sea Demasiado buena No No es demasiado buena O sea Si vas a tener Un montonazo de maná Vas a tener maná infinito Gracias a la Nisa Bueno Un Place Walker Que a ver Para limitados Bueno Obviamente Para limitados Vas a querer jugar siempre Si o si Y en construido Yo creo que no se va a jugar Porque Que Nisa es mejor Esta O la Nisa Que ya tenemos De M19 Es mejor la M19 Que te da ventaja De cartas Destruye criaturas voladoras O encartamientos Hace más cosas Esto En el fondo Pues bueno Convierte una tierra En un 3-3 Hace que tus manas Den el doble Si si Pero hay que esperar Un turno entero Para poder extraer Todo de semana Y luego Que haces con todo de semana Tampoco significa Que vayas a poder usarlo El tenerlo Así que para limitado Muy tocha Para construido Yo creo que no se va a jugar Triunfo de Nisa Por dos verdes Es un conjuro infrecuente Que dice Busca en tu biblioteca Hasta dos cartas De bosque básicas ¿Vale? Dos bosques te los buscas Si controlas Un Prince Walker Nisa En vez de eso Busca en tu biblioteca Hasta tres cartas De tierra Muestra esas cartas Ponlas en tu mano Y luego baraja tu biblioteca Vale, ojo Esta carta no es nada mala ¿Por qué? Porque es un 2x1 Por dos verdes Me busco dos bosques básicos Genial Es por dos robo dos Básicamente Y si tienes una Nisa Es el Ancestral Verde Básicamente Robas tres cartas Bueno Lo cierto Y bueno Y por cierto Ojo Que si tienes Nisa Lo que buscas Son tres cartas De tierra Cualesquiera No tienen por qué ser bosques Ni tierras básicas Ni nada por el estilo En cambio Bueno Yo creo que esta carta Vamos a ver El limitado la querría Es que cuesta doble verde Es el problema que tiene Que el costar doble verde La hace un poco difícil De jugar en el segundo turno El limitado Entonces yo el limitado La jugaría si tengo un mazo Con mucho peso verde Entonces si tengo un mazo Con mucho peso verde Perfecto Sé que voy a tener dos bosques En el segundo turno Y que voy a poder buscar Las bosques Para poder jugar criaturas grandes Perfecto Genial Si tengo una Nisa Más razones aún para jugar Pero si no es un mazo Con un peso verde Muy importante Esta carta seguramente No la jugaría El limitado En construido Pues tres cuartos de lo mismo En construido Normalmente los mazos Que son mono verdes O con mucho peso en verde Son agresivos Mazos de criaturas Y no quieren jugar esto En el segundo turno No quieren jugar criaturas Con dos de mana Prefieres jugar criaturas Que esto de aquí Así que creo que es una carta Que en limitado Vamos a ver muy poquitas veces Y que en construido Tampoco vamos a ver Una pena El triunfo de Nisa Probablemente no lo veamos A pesar de lo interesante Que parece a priori Druida del paraíso Por dos es un dos uno Druida y elfo Este tipo que trae el elfo Lo cual es importante Es infrecuente Dice que tiene la habilidad De antimadeficio Mientras esté enderezada Bueno Y además La gira si da mana Vale Para limitado Para limitado es buenísima Generalmente para limitado Todas las criaturas Baratas Que dan mana Son buenas Si tienes una criatura Que cuesta uno Cuesta dos Y da mana de por sí Es bastante buena Además mientras esté enderezada Tira antimadeficio No puede ser No puede ser objetivo De hechizos o habilidades Del oponente Así que bueno Está bien Al menos sabes que va a aguantar Un turno entero Hasta que Hasta que extraiga mana Casi seguro Y luego En construido En construido en estándar Yo creo que no se va a jugar Tenemos el foyer En el lugar Que es sencillamente mejor Que esto Prefiero un acelerador De turno uno Que un acelerador De turno dos Vale Es mejor el foyer En el lugar Que esto en todos los sentidos Bueno Excepto atacando En ese sentido Es mejor esta Vale Pero No la quieres para atacarla La quieres para dar mana Y el modern El modern en cambio Si que tiene 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 un extra En el mazo de boggles El mazo de De criaturas Que ponen Con auras Que les pones encantamientos Hace que no se puedan girar A atacar Etcétera Hace que no se giran A atacar Perdón Entonces claro Como mientras está enderezada Tiene antimadeficio Es como darle también antimadeficio En ese mazo puede tener sentido En el mazo de boggles Pero no creo que vayan a jugar Tampoco esto Creo que hay otros boggles mejores Otras criaturillas mejores Para ponerles auras que esto Así que es una carta Que en limitado está genial Y en construido probablemente No la lleguemos a ver nunca Vale Celebración Planar Por 7 Conjuro raro Que dice Elige 4 Tienes un listado Con 4 opciones distintas Y tienes que elegir 4 Pero puedes repetir O sea puedo elegir La primera 4 veces O la primera 3 veces Y la segunda 1 ¿Vale? Crea una ficha De criatura ciudadano 2-2 Que es de todos los colores Segunda habilidad Regresa la carta De permanente objetivo De tu cementerio a tu mano Es que cuesta 7 ojo ¿Eh? Tercera habilidad prolifera Y cuarta habilidad Ganas 4 vidas Yo creo que esta carta En limitado no la voy a jugar Jamás ¿Vale? Bueno jamás tampoco Porque pone 4 tokens 2-2 O sea Yo siempre para valorar Este tipo de cartas Lo que hago es pensar ¿Qué pasaría si lo hiciese 4 veces la misma cosa? ¿Vale? 4 tokens 2-2 Por 7 de mana Es que por 7 de mana Esperas algo Que gane la partida Prácticamente ¿No? Incluso en limitado Así que no lo veo Regresas 4 permanentes Del cementerio a la mano Por 7 robar 4 del cementerio Digamos coger 4 cartas De permanente Ojo Del cementerio Ya digo Proliferar 4 veces Puede estar guay Pero es que son 7 de mana Igualmente Ganar 16 vidas Pero son 7 de mana Entonces yo creo que es una carta Que para limitado Casi seguro que no la vas a jugar Salvo que tengas un mazo Muy rampeador Que aceleres mucho Con triunfo de Nisa Con triunfo del paraíso Y digas bueno Me cuesta poco llegar a 7 Entonces me vale Y en construido lo mismo En construido es peor Incluso que en limitado Yo creo Construido por el 4 tokens 2-2 O ganar 16 vidas Por 7 de mana Es casi irrelevante Creo Así que no la veremos En ningún mazo Bien Druida Polen brillante Por 2 es 1-1 Que cuando entra al campo De batalla Eliges una O poner un contador Más 1-1 Sobre un acto de objetivo Ella misma O cualquier otra Es interesante Porque ya he visto Que hay muchas criaturas O hechizos Que tienen sinergias Con los contadores De cualquier tipo Y además con proliferar O proliferas Más o menos es lo mismo Es una carta interesante Yo creo que en limitado Casi cualquier mazo Delimitado la va a querer jugar ¿Vale? Porque tiene sinergias Con lo de proliferar Porque por sí misma Por 2 es un 2-2 Es un oso Bueno, carta de relleno Al menos Y en construido Es elfo Si llega a ser tritón Si llega a ser tritón Sería buenísima en tritones ¿Vale? Porque hay mucha sinergia Con contadores Más o menos en tritones ¿No? No es mala Yo creo que la vamos a ver Inlimitado bastante Y que en construido Podría llegar a encontrar La baraja Ya digo, por ejemplo Con el guardián De la cámara de crecimiento Con el druida Que da maná Este, ¿no? Con contadores Más o menos Más uno De atrás de maná No es mala de todo Si hay un mazo De proliferado de contadores Esta carta entraría Casi seguro en ella Sierpe primordial Por 6 Es un 7-6 Puntos Sin habilidades Para el limitado Está bien ¿Vale? Pero para el limitado Prefiero el por 6 Un 6-6 arrolla Que un 7-6 Ojo, ¿eh? O sea, si me vas a elegir Entre esto Que pega 7 Y el otro que es Pega 6 Pero arrolla Prefiero el que arrolla Pero bueno Así de relleno De carta de coste alto Para un mazo verde Inlimitado está bien Y obviamente en construido Pues esto no hace nada Básicamente Esperar el turno 6 Para jugar un bicho Que te lo van a matar Con cualquier cosa No merece mucho la pena Regreso a la naturaleza Por incolor y verde O sea, por 2 de maná Un instantáneo Que es común Que dice Elige uno O destruye artefacto O destruye encantamiento O exiles una carta De un cementerio Es un upgrade Totalmente Un upgrade Al naturalizar O sea, de toda la vida Hemos tenido el desencantar Que era de color blanco Y hacía Destruye artefacto Encantamiento objetivo Coste incolor y blanco Instantáneo Común Creo que ha sido infrecuente En alguna ocasión Pero creo que era común Al principio Bueno, el caso Al cabo de los años En vestida Sacaron el naturalizar Que era igual Pero en verde Igual que esto En color y verde Y destruía artefacto O encantamiento Pues esto es sencillamente Superior Porque puedes destruir Artefacto Encantamiento O Exiliar una carta Objetivo De un cementerio Así que acaban de hacer Un upgrade Al naturalizar Se va a jugar A ver En limitado En limitado Yo creo que no vas a jugar Esto nunca de base Porque no hay suficientes Artefactos O encantamientos En el formato ¿Vale? Ni tampoco hay sinergias Con el cementerio Entonces de base No vas a ir a jugarlo De banquillo Hay que tenerlo en cuenta Siempre Tener en cuenta Este tipo de cartas Para los banquillos Y en construido Lo veremos en los banquillos Como removal De artefactos O encantamientos Y también para exiliar Cartas de cementerios Así que bueno En construido Es un pequeño upgrade Al naturalizar Lo veremos En banquillos Y en limitado Igual Para banquillo Nada más Tejetrampas Por 2 es 1 o 3 Con alcance Típica araña No es la primera araña Que vemos que por 2 Es 1 o 3 Con alcance Es común Y dice que Siempre que la teletrampa Tele Tejetrampas Bloquee A una criatura Con la habilidad de volar La tejetrampas Obtiene más 2 Más 0 Hasta la final de turno Bueno es una carta Que de relleno Para un mazo verde Está bien Típica carta de alcance Que prácticamente En los combates Va a poder matar Cualquier criatura Con la habilidad de volar Así que Bueno Pues otra criatura Más de estas De alcance De toda la vida La jugaría Sí De relleno Tampoco la voy a priorizar O sea Si tengo cartas mejores Pues paso de ella Pero vamos Que es una carta de relleno Que es suficiente Un bloqueador Y ya está Obviamente Construido Nada 0 Puntería certera Por 2 Endereza La criatura Objetivo Y obtiene Más 1 Más 4 Hasta el final Y gana la habilidad de alcance Hasta el final del turno Bueno es un buen turbo de combate Para limitado Está bien Yo la llevaría Además endereza la criatura O sea que Puedes pillar totalmente Por sorpresa al rival Así que Genial Me acabo de dar cuenta Acabo de ver la Vivian Aquí a la derecha De la pantalla Y antes dije Que ya había una Nisa De coste 5 De M19 Que es mejor Perdón Quise decir Vivian La Vivian Reed La que es de M19 Que juegan en la Sultai Casi todas las barajas Con verde la juegan Era la que decía Que era mejor que esta He confundido Vivian Con Nisa Perdón por el fallo De hace un ratillo Bueno vuelvo aquí Lo de la puntería certera Como digo Para limitado Es un truco muy bueno Para construido Creo que ha ido padrones Mejores que esto Porque en construido No prima tanto el combate En cambio esto para combates Pillas por sorpresa Incluso a criaturas voladoras Le das más 4 resistencia A tu criatura O sea que va a sobrevivir Casi seguro Y ese más 1 El daño suficiente Para poder matar A casi cualquier atacante Así que muy buena Para construido Digo para limitado Y para construido Injugable Básicamente Asaltar La ciudadela Por 5 Un conjuro infrecuente Que dice lo siguiente Hasta el final del turno Las criaturas que controlas Obtienen más 2 Más 2 Y siempre que hagan daño De combate a un jugador O planeswalker Destruyen el artefacto O encantamiento objetivo Que controla el jugador Defensor Vamos a ver El limitado puede ser Un buen truco Para ganar una partida ¿Vale? O sea es decir Si tienes superioridad Numérica en mesa O incluso si no la tienes ¿No? Más 2 Más 2 Más 2 A todas las criaturas Es excelente Genial Pero el problema Es que No hay casi artefactos Ni encantamientos En este formato Así que Es casi irrelevante La segunda parte Por 5 Más 2 Más 2 A todas las criaturas Es regulero Esto es mi mazo Si veo que mi mazo Tiene muchas criaturas Y le falta un finisher Pues digo Venga Pues metemos a saltar La ciudadela Obviamente En construido Esto no es bueno En construido Pagar 5 Para estas habilidades No tiene ningún sentido ¿Vale? Ceratoc Retumbante Por 5 Es un 4-5 Que arrolla Ya solo con estas stats Casi seguro Que lo voy a querer jugar El limitado ¿Vale? Y además dice Que cuando entra Al campo de batalla Las otras criaturas Que controlas Ganan la habilidad De arrollar también ¿Vale? Bueno Pues una criatura De Buena criatura De relleno ilimitado Y en construido Pues no es suficiente No es jugable Vamos a ver la Vivian Que antes he confundido Anissa con Vivian ¿Vale? Fallo mío Pero vamos Era comparable ¿No? Por eso la confundí Vivian campeona Del bosque Por 3 Es un princewalker Raro Que entra con 4 Contrares de la altad Es que parece De los infrecuentes ¿Verdad? Pero no Es raro Porque no le han querido Dar un princewalker Mítico al verde Le han dado 2 raros Y ya está Bueno Pues puedes lanzar Los hechizos De criatura Como si tuvieran La habilidad De destello Bueno No está mal ¿Vale? O sea Esta habilidad estática No está mal Podés jugar criaturas verdes Sobre todo Porque va a ser un mazo verde ¿No? Si llevas el bien Este tipo de criaturas A velocidad instantánea Esta de aquí O las que hemos visto antes Pero bueno Están bastante bien Por cierto He dicho que habían sacado El 6-6 arroyo En esta colección Y ahora que he visto El spoiler completo No, no lo han sacado No sé por qué yo pensaba Me parece que cuando Salió la Salió los spoilers De la colección Alguien Hizo Publicó por ahí Que habían sacado El 6-6 arroyo Por 6 Pero me han engañado Es mentira Así que en esta colección No tienes el 6-6 arroyo Por 6 Así que la 7 primordial Pues es el coste 6 Que tenemos en color verde Que lo jugaríamos Un poquito menos felices Que el 6-6 arroyo ¿No? Pero bueno No está el 6-6 arroyo ¿Vale? Me he confundido Lo he dicho antes Pues es que estoy repasando Por primera vez Todo el spoiler completo De la colección Y no lo sabía Bueno, a ver ¿Cuál es la habilidad De más 1? Dice Hasta tu próximo turno Hasta una criatura objetivo Gana las habilidades De vigilancia Y alcance Bueno, el limitado Este Plains Worker De por sí No está mal ¿Vale? Yo creo que para construido Ya de por sí No va a ser suficiente A ver el menos 2 Mira las 3 primeras cartas De tu biblioteca Exilia una Boca abajo Y pon el resto En el fondo De tu biblioteca En cualquier orden O sea, miras 2 Una va para abajo Y la otra La dejas aparte Exiliada Mientras esa carta Permanezca exiliada Puedes mirarla Genial Y lanzarla Si es una carta De criatura Yo creo que el limitado Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien El limitado El limitado Lo jugaría casi seguro Para construido Yo creo que no No es una carta De construido realmente No sé si quizás Contra una baraja de control Quizás algún banquillo Para poder jugar tus criaturas A velocidad instantánea Y pillarle por sorpresa al rival Luego además Te da un poquito De ventaja de cartas Al menos 2 veces Puedes buscar Un par de criaturas ¿No? O sea, para el limitado Está bastante bien El limitado casi seguro Que la jugaría En cualquier mazo del limitado Perfecto Y en construido Creo que algún banquillo Podría llegar a quererla ¿No? Ya la veremos No es muy buena Pero bueno Algo es algo Vale Tenemos aquí a continuación Esta carta Es un artefacto Es que estaba diciendo ¿No veis como que el marco Es verde por arriba Y por abajo Es como blanquecino? Claro Es que es un artefacto Es un artefacto verde ¿Vale? Me estaba extendiendo un poco El color ¿Vale? Y ya me he fijado Que es artefacto Bueno Animar codevivien Por dos Artefacto legendario Raro Ojo A ver Esto promete Por X Girarlo Y descartar una carta De tu mano Mira las X primeras cartas De tu biblioteca Y puedes poner en el campo De batalla Una carta de criatura Con coste de mana Convertido De X o menos Que se encuentren entre ellas Pon el resto en el fondo De tu biblioteca En cualquier En un orden aleatorio ¿No? Para limitado Está bastante bien Ojo Cuando falles Te va a doler en el alma ¿Vale? Yo no le haría Esa X Por menos de 4 o 5 Pero en limitado Es suficiente Además lo puedes hacer A velocidad instantáneo ¿No? No dice que tiene que ser A velocidad de conjuro ¿No? Puedes hacer a velocidad instantánea En cualquier momento Al final del turno Cuando estén atacándote Lo que sea O sea Esa X yo al menos Lo haría con una X De 4 o de 5 Para asegurarme Que miro Cartas suficientes Y con un coste suficiente Para poder jugar Dicha carta Está bien Para limitado Está bien Yo creo La jugaría casi seguro Si, si ¿Por qué no? Y en construido En construido En construido Fijaos que el primer turno Que la juegas Puedes girarla Para descartar la carta Miras 0 Y pones 0 criaturas En juego Solamente para descartar Un mazo de Fenix O un mazo de cartas Con Jump Start No sé, no sé En construido Yo la veo complicada Veo complicado Que esto sea jugable Hombre Si te pasan por la cabeza Cosa de ese estilo De cartas O sea Mazos de reanimar O con sinergias Con el cementerio Pero yo creo que no Yo creo que para construido No la vamos a ver En construido Tiene potencial Este tipo de Típico Típica carta Que te permite buscar Descartar Que promete y tal Pero yo creo que esta De ese estilo De construido Es la peor Bueno Para limitado Guay Si la jugaría En construido Casi seguro Que no se va a ver Oso parto de Vivian Por 3 es un 2-3 Que por 4 O sea Por 3 es un 2-3 Es una carta de relleno En absoluto Para limitado Mira la primera carta De tu biblioteca Pagando 4 Si es una criatura O un placeworker Puedes mostrarla Y ponerla en tu mano Y si no la pones En tu mano Ponla en el fondo De la biblioteca Vale Es una carta problemática El limitado Es una carta de relleno Que yo no me arriesgaría Mucho a andar pagando 4 a lo loco Vale Salvo que me sobre mucho El maná Así que ese 4 No lo hagáis Además Si andas falto de tierras Te quita esas tierras O sea Es decir Las manda para abajo Vale Si no es una criatura O un placeworker Lo manda para abajo Entonces para limitado Una carta de relleno Que hasta que no tienes Mucho maná No vas a querer usarla O no vas a poder usarla Simplemente Porque el coste 4 Quieres jugar otra criatura Y para construir Obviamente sin jugar Esto en construido No hace nada Por último Y terminamos el color verde Cocodrilo Es cama sólida Por 5 Es un 5-3 Antimaleficio Pues nada Bastante malo De hecho en M19 Tenemos por 4 Un 5-3 Antimaleficio Que no puede ser blocado Por criaturas negras O sea En M19 Hay una criatura Sencillamente superior a esta En todos los sentidos Vale Así que Para construir o no vale Si ya de hecho El corcel verde Es el corcel de la hierra Creo que se llama De M19 No se juega prácticamente Nada Cero prácticamente Se juega Se juega un poquitín Pero muy residualmente Pues esto que es Un poquito peor Cuesta uno más Pues peor todavía Y el limitado Tampoco es una maravilla Tampoco es una maravilla Porque al aguantar 3 Es fácil que te lo puedan matar Si tuviese algo de evasión Como el corcel Que tenía imbloqueable Por criaturas negras Pues bueno Pero por 5-1 5-3 Antimaleficio Si lo tengo que jugar No lo jugaré muy contento Es una carta de relleno Para mi mazo Bien es cierto Que tenemos muchas opciones De poner contadores Más uno más uno En este formato Como hemos visto Y eso lo hace un poquito mejor Un antimaleficio Que puedes dopar Con la certeza De que no le van a hacer Objetivo y matarlo De alguna manera O lo que sea Lo hace un poquito más interesante O sea no es tan terrible En este formato En otros formatos Sería un poquito peor Dependerá de la cantidad De criaturas que peguen 3 que haya Que aún no lo sabemos Hasta que no nos pongamos A jugar limitado Limitado en profundidad Bueno pues hasta aquí El color verde Mañana paso final Ya de todo este repaso Veremos el resto de cartas Doradas, sin coloras Y nada bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego